No te pido que me la coje, suelta la sopa ya. Hoy, en Fuenta a la Sopa, toda sorpresa. Tras una avalancha de rumores y especulaciones, por fin se casaron Anaí y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. ¡Adrián Muñones! Aunque para muchos se fue una sorpresa, ya que fijaban una fecha y luego la cambiaban, iban para atrás y luego para adelante, y otra vez para atrás y otra vez para allá. Al fin sucedió el sábado pasado, lo que estaba planificado, que era, pues, casarse. Y aquí tenemos todos los detalles. Hola Anaí, ¿cómo te vino aquí a Los Ángeles? Todavía no estoy a unos días. ¿Un ratito más? Unas cuantas, todavía un ratito más. Durante los últimos meses, la prensa especuló sobre las posibles fechas en que se realizaría la boda entre Anaí y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La propia actriz y cantante supo guardar muy bien el secreto y finalmente este sábado sorprendió a todos con su unión. La pareja contrajo nupcias este 25 de abril durante una sencilla ceremonia en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, mayormente familiares y amigos muy cercanos a la pareja. Sin embargo, y a pesar de la discreción de su boda, los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, provocando que el propio obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arismendi Esquivel, hiciera un llamado a parar las críticas contra la pareja. Procuren no colaborar a este terrorismo de habla de guías, señaló Arismendi a través de una carta difundida a diferentes medios mexicanos. De acuerdo con el obispo que presidió la misa, todo se llevó a cabo en un ambiente sereno, pacífico y sin alteraciones externas, con una noble y digna sencillez. Les comparto esta foto con mucha alegría. Algunas personas hablan, juzgan y creen tener la razón para lastimar a personas que al igual que ellos, sentimos y tenemos corazón. Soy feliz. Hoy desperté junto a mi esposo y lo primero que hice fue darle gracias a Dios, porque logramos cumplir nuestro sueño. Tres años de novios y dos y medio queriendo casarnos. Era nuestro eterno sueño. ¡Lo logramos! Así la recién casada publicó en su cuenta de Twitter el domingo por la mañana, compartiendo la felicidad de haber convertido uno de sus más grandes sueños en realidad. ¡Muchos besos! ¡Adiós! Señores, una boda más que se cumple. Inesperadamente acá. ¡Ah, mira, Caro! A propósito del tema, ¿sabes que se me paran los pelos? Me pongo chinita porque, Dios mío, la sensación de casarte con el hombre que quiere, esta muchacha, que todo el mundo inventó que la fecha, la segunda fecha que habían puesto que era el día de mi boda, el 11 de abril, no se pudo dar. Era porque tenía como un tibitis. Acuérdense que ella ponía sus videítos que estaban enfermas de los ojos. Y saben una cosa, qué maravilla el amor, qué reine la paz, qué bonita ceremonia en un lugar tan majestuoso, pero por lo que implica a nivel espiritual. Yo invito a la gente que se llene el corazón de paz y dejen de meterle sal a la gente, ¿vale? Oye, ¿sabes una cosa también? Lo que sucedió detrás de esta boda, el obispo explicaba que la primera fecha que se dio, que fuera el 11 de abril, pues era, digo, era el plan inicial, pero querían que los padrinos fueran el presidente y la primera dama y explicaba al obispo que después por eso se cambió la fecha para el 2 de mayo. Pero ante el clima que se está viviendo en este momento, el clima político y sobre todo que hay personas en contra y a favor, decidieron hacerlo así de manera sorpresiva. Habían también planteado la fecha del 2 de mayo, pero finalmente, dos días antes de celebrarse la boda fue cuando llamaron al obispo y le dijeron, después de haber hecho todos los procedimientos que tenían que hacer, que le iban a hacer de inmediato. ¿Cómo se enteró usted, señora bonita, de la boda de Anaí? Sí, sí, sí. A través de las redes sociales. Y fíjate que de muchos memes en las cuales veo reflejado odio y cosas que no me gustan, no me gusta que en el país esté viviendo eso en estos momentos. Ahora también me pongo a pensar, como decía Juan Manuel, todo fue tan rápido, tan repentino, pero ya era algo que venían preparando. Por ejemplo, el obispo comentó que de hecho Anaí no tenía la confirmación, la tuvo que hacer. Hicieron todo como lo tenían que hacer bajo la ley, bajo la iglesia. Entonces, bueno, realmente mi gente, yo creo que hay que brindar amor. Ahora es el momento que necesita México. Mucho amor. Mucho amorivitis para conjuntivitis esta parejita. Ay, Dios mío. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de Consuelo Nubal que hizo París.